Soy de la orilla brava Del agua turbia y la correntada Que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio Soy gente del remanso Valerio Que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz En mi canto sigo el agua mansa Y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura Va turbulenta en la ciega hondura Y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y en los efineres Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa Más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando Y vamos pescando Para...